Tranqui, con un shot de tequila bailando Mientras tu novio me mira Mi falda la agarra y pa'l suelo la tira Mi falda la agarra y pa'l suelo la tira Tranqui, con un shot de tequila bailando Mientras tu novio me mira Mi falda la agarra y pa'l suelo la tira Mi falda la agarra y pa'l suelo la tira Mira mi falda, está bien cortita, baby Tomamos tequila y nos metimos, baby Baby, mira cómo brilla mi pulsera Niña fresa, pero me pongo bien crazy Me siento friki y no tengo que fumar A tu novio se nota que quiere verme las partes Yo no la quiero, no tiene que preocuparte Yo solamente quiero divertirme Tranqui, con un shot de tequila bailando Mientras tu novio me mira Mi falda la agarra y pa'l suelo la tira Mi falda la agarra y pa'l suelo la tira Solo siento algo cuando siento el alcohol Se me olvidó cómo sentir el dolor Me siento bien bichi, me siento bien bichi Me siento bien bichi Mira mi falda, está bien cortita, baby Tomamos tequila y nos metimos, baby Baby, mira cómo brilla mi pulsera Niña fresa, pero me pongo bien crazy Me siento friki y no tengo que fumar A tu novio se nota que quiere verme las partes Yo no lo quiero, no tiene que preocuparte Yo solamente quiero divertirme Solo siento algo cuando siento el alcohol Se me olvidó cómo sentir el dolor Me siento bien bichi Me siento bien bichi Me siento bien bichi Me oh no Me siento bien bichi Mi Me siento M시면 Me siento bien bichi Gracias por ver el video.